¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Habiéndose terminado ya todo el capítulo 6 de Deja Tu Marca y prácticamente toda la serie de Deja Tu Marca en general creo que es el momento perfecto para repasar las curiosidades que el capítulo 6 nos ha dejado desde la derrota de Opali, la llegada de Alura y por supuesto el regreso de Spike por lo que en esta ocasión de forma compilada vamos a repasar todas las curiosidades que el sexto capítulo de Deja Tu Marca nos ha dejado en donde tendremos easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos como series, películas, cómics y por supuesto la G4 por lo que sin más, comencemos Nuestra historia comienza con los Mindseeks yendo a nada más que la isla de escamas el lugar de vivienda de los dragones que según en palabras de Heech es el mismo lugar al que fueron en el capítulo 5 con el portal del árbol de los deseos y que en teoría se trata de los mismos terrenos volcánicos que vimos en la G4 solo que ahora llenos de vida y vegetación y supongo yo que sus cristales rojos se volvieron azules como si estos se hubieran enfriado para llegar a la isla los Mindseeks toman un túnel siguiendo una ruta bastante agitada la cual es básicamente la misma que está marcada en el mapa donde vemos que hay dos vueltas completas y una curva muy cerrada siendo que la curva que vemos al inicio sea la que está en este punto pero no estoy tan seguro ya que pareciese que el túnel tuviese dos desviaciones de las cuales Zip tomó la izquierda algo que debería hacerse en este punto donde vemos que no hay una aparente curva como para girar así tristemente la intro impidió que viéramos el rumbo completo pero si estoy seguro de que la subida y bajada repentina casi al final es esta curva cerrada que también se muestra en el mapa algo raro que también hay que señalar del mapa es que la ilustración da la impresión de que los túneles están debajo del agua sin embargo vemos que tanto la entrada y salida de estos están muy por encima del nivel del mar así que hay que suponer que la ilustración posee una mal perspectiva y que en realidad debería verse de forma horizontal no aérea vemos que dichos túneles están llenos de gemas cosa que tiene total sentido ya que sabemos que las tierras de ecuestria y de los dragones eran ricas en estas y que los dragones se alimentaban de las mismas aunque no estoy seguro si son mágicas ya que da la impresión de que se iluminan con el mapa puesto que cuando este se estaba apagando estas también sin embargo es más probable que estas solo estén reflejando la luz que emite el yegua stream y como un último detalle en cuanto a los túneles vemos que la cueva por donde los mine 6 salen está justamente en la misma montaña donde Opaline obtuvo la pietra dragón algo que incluso el mapa tiene marcado lo que nos quiere decir que Opaline no usó el atajo de túneles para llegar a la isla de escamas ya sea porque no lo necesitaba dado que ella sabe cómo llegar o porque realmente no lo conocía pues ella no tenía un mapa hasta donde sabemos lo que quiere decir que ella voló por encima del mar cosa que hasta pudo ser peligroso dado a que esta eventualmente se cansó sin mencionar que el haber volado por los túneles habría facilitado más su búsqueda puesto que la dejaría directo a donde iba posteriormente vemos que Pip tras conectar su teléfono a los conectores del yegua stream aparentemente termina sobrecargando la linterna y causando que esta se quede sin energía y por lo tanto apagando los motores del yegua stream en términos realistas esto si es posible pero no muy común al menos cuando el motor está encendido ya que la batería de los vehículos tanto terrestres como aéreos está diseñada para autoalimentarse cuando el motor está activo y requeriría una inmensa capacidad de consumo de energía para genuinamente desgastarse cosa que en teoría si ocurrió pero en términos mágicos que es nuestro caso sabemos que realmente la lámpara falló dado a que Opaline está drenando su magia cosa que si bien es de forma lenta llegó al punto de no poder alimentar al yegua stream y las conexiones de Pip por lo que podríamos decir que tanto Opaline como Pip son culpables del desgaste de la lámpara con Opaline drenando y limitando su potencia y Pip haciendo que cruce el límite de esa potencia con esto surge la duda de si la magia de la linterna realmente funge como fuente de poder y si en si toda la magia también puede serlo el no personal no creo que sea de esta forma ya que dejaría un millar de huecos argumentales y que realmente es un caso particular del yegua stream y la linterna ya que si bien pareciese que el cable del multiconector está conectado a la lámpara en realidad está conectado a la base de la lámpara donde muy seguramente se realiza este proceso esto convertiría al yegua stream en un vehículo mucho más ecológico que cualquier auto eléctrico ya que aparte de que no consume combustible ni emite gases de efecto invernadero tampoco requiere conectarse a una fuente de energía eléctrica para funcionar ya que su batería se recarga con magia así que en teoría los Mind6 descubrieron inconscientemente una forma de convertir la magia en energía eléctrica con la ingeniería del yegua stream pero muy seguramente ni siquiera se hayan dado cuenta vemos que al apagarse los motores el yegua stream empieza a caer en picada cosa que si bien seguramente han visto en otros casos de índole cómica la realidad es que es muy poco probable que ocurra así ya que los aviones incluso los más pequeños aún pueden mantener cierto control de planeo es decir caer con estilo donde los pilotos pueden llevar a cabo un aterrizaje relativamente seguro si se cuenta con la habilidad, terreno y condiciones climáticas suficientes aunque esto si pudiera pasar si el avión estuviese en un momento crítico del vuelo como el despegue, aterrizaje o maniobra y sabiendo que ya habían llegado a su destino es posible que ya estuvieran aterrizando pero con la altitud que tenían lo veo poco probable al llegar a la isla de Skamas es que tenemos la introducción de los dragones los cuales están conformados por Blaze Skyzone la dragona rosada que ya conocíamos de antemano en la serie de cuenta tu historia en el corto laberinto y parece ser la segunda al mando de esta tribu de dragones sin mencionar que es la de personalidad desconfiada después está Tomblore otro dragón que también conocimos primamente en la serie de cuenta tu historia en el mismo corto y que es el de la personalidad relajada y aterrizada luego tenemos a Lox la dragona amarilla de personalidad amistosa y juguetona Lev el dragón verde con carácter selectivo y burlón y finalmente Fontaine la dragona azul curiosa sutil y con un cierto estrés postraumático del que hablaremos en otra ocasión vemos que en la tierra de los dragones no hay señal y estos no saben que es un teléfono lo que quiere decir que ellos no les llegó el avance tecnológico que a los ponis si implicando que esta se produjo principalmente en el presunto periodo de 300 años que hay entre ambas generaciones algo lógico si pensamos que en ese entonces no había magia y la tecnología fue el suplente perfecto sin embargo tampoco descartemos la posibilidad de que Ember simplemente no estaba dispuesta a recibir esas comodidades aun con la buena relación que había entre ponis y dragones esto porque ella veía que no eran indispensables para un dragón algo que le sumaremos un detalle del que hablaremos mas adelante posteriormente se nos revela formalmente quienes son los dragones que Opalin captura los cuales son justamente los que ella observaba al final del capítulo 5 y que aparentemente raptó cuando estos aun estaban durmiendo siendo uno de ellos lava dragón que también conocimos de antemano en la serie de cuenta tu historia igualmente en el corto laberinto y la otra resulta llamarse Jade que en teoría también vimos en cuenta tu historia pero sin saber realmente su nombre y con un diseño ligeramente diferente teniendo hasta ahora su primera presentación formal algo que me gusta pensar respecto a estos dos y que diré meramente como una especulación precavida es que quizás sean pareja ya que se vio que ellos dormían prácticamente juntos y se puede apreciar que lava intenta proteger a Jade de Opalin algo que no es muy común entre dragones al menos los de la G4 por lo que por mi parte podemos decir es aquí donde entramos a la polémica del asunto y es que como muchos sabrán tanto la canción de Opalin en este capítulo como las canciones de Secretos de Starlight no fueron dobladas en ningún idioma dejándose enteramente en inglés algo bastante trágico y que podría ser visto como un completo sacrilegio al legado de la franquicia que siempre se ha caracterizado por doblar sus canciones desde al menos la G3 lo que podría ser causado por una falta de presupuesto y tiempo en el doblaje de todos los países que si son bastantes muy similar a lo que ocurre en Cuenta tu Historia desde el corto 34 donde las canciones dejaron de doblarse y como un detalle menor el diálogo donde Opalin justifica que cante en inglés realmente decía muy bien déjame cantarte una de regreso con los ponis y dragones vemos que estos últimos muestran sorpresa y alegría al ver que los Mindseeks vienen acompañados de Sparky dado a que estos no habían visto a un bebé dragón en siglos incluso alegando que una cría podría iluminar toda la isla esta afirmación es bastante sombría ya que nos quiere decir que los dragones están en alguna especie de crisis reproductiva no necesariamente por fertilidad sino porque no han engendrado a otro bebé en muchos siglos algo que se lo acredito principalmente a su hibernación sin embargo también es posible que algo o alguien como pudo ser Opalin haya cazado a las crías más jóvenes antes de que los dragones hibernaran siendo que este grupo podría tratarse de la generación más joven de dragones que hay en la actualidad y tristemente no podríamos describir a estos como jóvenes por su gran tamaño aunque quiero pensar que aún hay dragones más jóvenes por la isla que simplemente no han despertado o que estén mejor escondidos por el ataque de Opalin con esto podemos pensar como especulación precavida que Sparky es el último y único sobreviviente de la presunta masacre de crías siendo que por azares del destino su huevo terminó en el océano y no sería hasta hace dos años que logró llegar a la playa de Bahía Llegó a Mar lo que también implicaría que el huevo de Sparky fue puesto antes de la hibernación y que llevaría mínimo tres siglos sin eclosionar ya sea porque Sparky estuviera lo suficientemente desarrollado como para que la hibernación le afecte o simplemente por ser un dragón este pueda pasar siglos en el huevo sin la necesidad de eclosionar cuando Blaze menciona el tener que ir a ver al señor dragón le dice a Sony que al hablar con él ella será la líder de los ponis incluso Funtime cree que Sony realmente es la líder de los ponis aún sin siquiera haberla visto como alicornio dando así otra pieza del desarrollo de Sony de volverse la voz que une a las tres razas tanto social e incluso espiritualmente como alicornio que estoy seguro de que eventualmente la llevará a convertirse en la verdadera gobernante de ecuestria posterior a eso se nos revela que los dragones al menos estos en particular poseen magia con su aliento de fuego pues vemos a Tumblr crear una mini mentisca con esta además de contar que Funtime puede controlar el agua y Lux puede generar luz algo que la verdad no requiere magia para hacer con esto nos confirman que las habilidades de Sparky no son únicas sin embargo también genera la duda de por qué los dragones ahora las tienen en las curiosidades de cuenta tu historia hablé de la posibilidad de que estos dragones realmente sean híbridos ponis de ahí que tengan rasgos un tanto parecidos incluyendo sus presuntas Kirimars es decir que tengan ya sea un padre o abuelo o pony pues después de todo estos muy seguramente nacieron durante el reinado de Twilight donde había una completa diversidad en ecuestria y por lo tanto las especies podían mezclarse de ahí que heredaran ese elemento mágico otra posibilidad es que estos dragones sean justamente iguales a Sparky y a Spike en el sentido de que estos obtuvieron su magia de las mismas circunstancias o sea nacieron por energía mágica en lugar del método tradicional de los dragones algo que igualmente se lo acreditamos al gobierno de Twilight pues las parejas de dragones que criaron a sus hijos ahí recibirían un método más civilizado y sin el riesgo latente de cocinar a sus hijos incluso hasta esto podría explicar esas marcas que parecen Kirimars pero en realidad serían más bien como parches que definen el tipo de poder que tienen y que capaz y ni están adheridos a sus cuerpos claro que eso sería el equivalente decir que reemplazaremos los partos tradicionales y particularmente dolorosos por unos más cómodos prácticos y técnicamente menos dolorosos a sabiendas de que el bebé se expondrá a mucha radiación y nacerá con mutaciones pero siendo justos eso bien podría ser posible en la medicina moderna sin embargo creo que la verdadera razón es mucho más simple y es que este estado es la mera evolución natural de los dragones es decir estos simplemente nacerían así sin razón aparente más que la evolución pues después de todo los dragones de la G4 ya tenían elementos mágicos como las escamas brillantes incluso haciendo referencia a estas en este episodio puesto que como Twilight dijo la magia está viva y siempre está cambiando dicha evolución llegaría al grado en que incluso los dragones modernos nacerían con alas en lugar de obtenerlas algo bastante común en el desarrollo evolutivo por dar un ejemplo a la inversa muchas generaciones actuales no nacen con terceros molares o muelas del juicio porque estas son innecesarias para el humano actual lo que además convertiría a Spike en el primer dragón conocido de esta nueva especie de dragones mágicos la mayor incongruencia de esto es que Sparky no tiene la marca que define su poder por lo que en esta posibilidad aún es factible que esta sea un elemento externo e inorgánico de los dragones es así que tenemos la aparición del personaje más esperado por toda Latinoamérica unida y quien fue previsto por su servidor es decir Spike quien es presentado aquí como el señor dragón o sea el gobernante absoluto de los dragones un título que originalmente era portado por Ember aunque curiosamente Spike era el verdadero ganador del título ya que fue él quien ganó el reto de fuego pero terminó cediendole el puesto a Ember debido a que ahora Spike es el señor dragón quiere decir que tristemente Ember ya no está en este mundo y posiblemente fue su última voluntad cederle el puesto a Spike dado que era en quien más confiaba lo que a su vez es otra de las tantas pruebas de que Equestria fue devastada por una guerra una que involucró a todas las especies con las que alguna vez formó alianzas incluso siendo posible que dicha guerra se llevase a otros dragones conocidos como Smulder o Gabriel de los cuales tampoco tenemos su presencia y hay que recordar banda que esto de la muerte de Ember estaba anticipada desde la película de nueva generación pues fue ahí donde vimos el centro del Dragon Lord pero sobre todo vimos piezas de la armadura de Ember y tomen en cuenta que la idea original era mostrar el casco de dicha armadura dejando todavía más en claro que Ember ya se desuscribió de la vida y posiblemente fue hace mucho tiempo al recibir todas las alabanzas de Sony Spike menciona que no recuerda nada de eso ya que aparentemente su mente está borrosa dicha declaración obviamente se hace para no enredar al público casual pero no es tan improbable que sea verdad ya que si comparamos la hibernación mágica con un coma Spike estaría sufriendo de amnesia postraumática pero sería solo cuestión de tiempo para que los recuerdos vuelvan así que en una posible segunda aparición de Spike puede que recuerde más a fondo su vida de bebé dragón que vimos en la G4 sin embargo es muy posible que eso de la mente borrosa sea una mentira ya que cuando Sony menciona el legado de Spike vemos como este muestra cierta incomodidad y angustia como si no quisiera hablar de ello y conociendo a Spike sabemos que él no es el tipo de personas que muestre vergüenza por sus actos y mucho menos los heroicos así que como una especulación precavida podemos decir que Spike está tratando de ocultar sus recuerdos pasados o más específicamente sus fracasos esto porque siente culpa por la caída de Equestria y verse obligado a abandonarla junto con sus amigas para así poder proteger a los dragones cosa que tampoco hizo tan bien ya que como sabemos las crías no fueron salvadas y posiblemente la gran mayoría de los dragones tampoco y por supuesto la líder original también falleció por esta guerra una culpa que Spike también carga por eso se hace el tonto y muestra incomodidad al escuchar las alabanzas de Sony porque siente que no se las merece ya que ha perdido mucho y no hizo lo suficiente es una sensación muy normal en circunstancias como estas y que sin duda merecen ser exploradas más a fondo pasando a la historia de Spike la primera gran revelación es que aparentemente Opaline fue desterrada de Skyrus la cual sorpresivamente Sony sabe de su existencia y nos confirma que está la ciudad de los alicornios así que si banda Celestia y Luna no son las primeras alicornios y Floryher no es la primera alicornio de nacimiento sino que se referían a que Flory es la primera alicornio nacida en ecuestria y que esta proviene de un unicornio y un alicornio por transformación también se da a entender que Opaline fue desterrada de Skyrus durante el reinado de Twilight aunque eso no es seguro y como un headcanon que quisiera agregar en este punto puede que Opaline haya sido desterrada como una pony mortal esto con la intención de que no fuese una amenaza para estos algo que sabemos que es perfectamente posible gracias al final de la temporada 4 y a los comics donde vemos que la esencia del alicornio puede ser transferida y almacenada en objetos y por supuesto los múltiples casos donde esta también ha sido arrebatada una posible prueba de esto es lo que Spike dice después que Opaline atacó a los dragones para convertirse en un alicornio de fuego lo que nos quiere decir que ella no es naturalmente una sino que obtuvo ese tipo de magia torturando y posiblemente matando a muchos dragones algo que demostraría todavía más la mentira de su historia con Celestia y Luna ya que ella ni siquiera tendría los poderes de fuego por nacimiento sino que los robó lo que convertiría a Opaline en básicamente una pirómana amante del fuego algo irónico porque nunca la vemos prenderle fuego a nada ni a nadie posteriormente Spike menciona que los cristales de la unidad fueron creados con la intención de esconder la magia de Opaline lo cual difiere de la versión de Discord quien dijo que los cristales se crearon con la intención de mantener a raya a los ponis para que estos no discutan más puede que esto sea una de las tantas incongruencias que hay entre cómics y series pero también puede que Discord estuviera mintiendo o diciendo verdades a medias algo que realmente no es raro e inesperado en él pues como una especulación precavida se puede intuir que Discord omitió todo detalle sobre Opaline para que los Mindfine no se angustiaran ni cuestionaran nada sobre ella ya que recuerden que en ese entonces ellos no sabían nada de esta eso y porque obviamente al no haber cristales ni magia como Discord querría Opaline igualmente no iba a ganar puesto que también la dejaría ella sin poder con esto dicho no quiere decir que Discord mintiera en su totalidad sino que dijera la verdad a medias ya que es posible que los cristales fueran creados con la intención de que los ponis no pelearan pero al ver que la amenaza de Opaline era inminente Twilight decidió esconderlos a estos junto con toda ecuestria como dice Spike además de eso también se nos revela que Twilight no solo creó los cristales de la unidad sino también la piedra dragón la cual posiblemente si fue con el mero objetivo de ocultar la magia dragón de Opaline de hecho es muy posible que la propia Twilight haya dicho esto en su mensaje mostrado a los Mindfine reuniendo toda mi fuerza mágica para ubicar la magia dentro de los cristales y la pero el hechizo se rompió y muy seguramente la muerte de Ember pudo ser el momento que determinó esta elección ya que ahí sería cuando Twilight haría que Spike y los demás dragones vayan a hibernar hasta no sería difícil creer que llegó a usar la gema de sangre para crear la roca de ahí que ni Spike ni los Brises la posean vemos que al mencionar que habían perdido y recuperado la magia Spike se muestra sorprendido y confundido por esa afirmación lo que nos confirma de una vez por todas que el que los ponies perdieran la magia no era intencional al menos no bajo el conocimiento de Spike lo que alza todavía más las posibilidades de que Opaline no sea la causante directa de la división de los ponies ni de la desaparición de la magia y que estos eventos ocurrieron durante el periodo en que los ponies estuvieron aislados algo de lo que se han mostrado pruebas de ser así puede que realmente no haya un responsable directo y más bien los propios ponies al estar en aislamiento terminaran por generar tensión y decidiendo llevarse su respectivo cristal incluso con la posibilidad de que estos no estuvieran conscientes de que eso desaparecería su magia tras el emotivo discurso es que Spike suelta un detalle pequeño pero interesante y es que al hablar con Hitch sobre su relación con Sparky él dice la frase como un sándwich de crema de maní y cristales esto es interesante porque es la primera vez en la G5 que se hace alusión de que los dragones comen cristales por si creían que se les había olvidado ahora solo falta ver si Hitch tiene esto en cuenta a la hora de alimentar a Sparky la siguiente escena nos muestra que los sucesos de este episodio tienen lugar al mismo tiempo del episodio siguiente más específicamente los momentos donde Opaline va en busca de las Curie Mars de todos los ponis pues vemos que ella ya cuenta con cientos de estas en su árbol y al llegar a Bahía Yogamar el grupo es advertido sobre lo ocurrido con Opaline y los árboles ahora quiero señalar algo obvio pero que puede que no hayan percibido y es que técnicamente los Mind Seeks dejaron al Yegua Stream abandonado claro que es porque este ya no funcionaba pero aún así deja la duda de cómo es que lo van a recuperar porque tras todo esto vemos que los dragones se van sin siquiera darle ride a los ponis de volver por él y hay que tener en cuenta que cronológicamente los Mind Seeks nuevamente irán a la tierra dragón para el laberinto usando el Yegua Stream aunque la respuesta más obvia es que Spike lo envió de regreso usando su fuego solo espero que lo haga aparecer en un lugar seguro finalmente entrando en el terreno del casting contamos con muchas nuevas adiciones para las voces tanto en inglés como en español por parte de los dragones teniendo a Luisa Zhao como la voz de Blaze Kyson una actriz chino-canadiense que se especializa en acrobacias y por lo mismo está más relacionada en series live action pero también ha participado en la serie hermana de MLP Transformers BotBots mientras que la actriz de doblaje Gabriela Ortiz es la encargada de darle voz en español Tumblr es interpretada en inglés por el actor Julius Chove y por el actor de doblaje Mario Eras y aunque desconocemos exactamente las voces en inglés de los demás dragones sabemos que en español Carla Tobar interpretó la voz de Lux René for Lux es la voz de Lev y la querida Mariana Ortiz es la voz de Fontaine pero el plato más grande se lo lleva el actor Martin Rush actor canadiense que ha participado en decenas de series películas y videojuegos incluyendo cintas premiadas como la forma del agua pero seguro muchos lo conocerán por el misterioso jefe Edward Hall de la serie Aronstone que aquí interpreta a nuestro querido Spike consagrándose como la voz más adulta y masculina de este mientras que en español es interpretado por el ya consagrado Beto Castillo actor y cantante profesional conocido por ser la voz del Doctor Strange en las películas y series de Marvel Luke Skywalker en las secuelas de Star Wars Maui de Moana entre muchos otros incluso él ya es conocido dentro de la franquicia de My Little Pony al ser la voz de Flam y de Sophie Breeze el hermano de Fluttershy nuestra historia inicia con Opaline robando las Curimars de todos los ponis en las tres ciudades algo que vimos que ya había realizado en el episodio pasado por lo que como dijimos en su respectivo video de curiosidades mientras los Mindseeks hablaban con los dragones e iban montados en estos Opaline llevó a cabo este plan de usar los árboles para obtener las Curimars por lo que esa escena de ella admirando su árbol con estas podría ser a la par del momento de llegada de los Mindseeks y los dragones a Bahía y Eguamar en el primer ataque de Opaline a los saltos de Céfiro se nos demuestra que pese a los ya más de dos años que la punidad se volvió a unir nadie se ha molestado en informar adecuadamente a los Pegasos sobre la función de la magia ya que Thunder y Zoom aún tenían la idea de usar sus pelotas de tenis como escudos anti magia con Thunder diciendo que olvidó la suya y Zoom usándola para defenderse cosa que obviamente es completamente inútil aquí se nos revela que aparentemente el plan de Opaline es vincular su árbol de la unidad a los demás árboles para que este utilice una especie de liana de fuego para quitarle las Turimars a los ponis algo que fue posible dado al fuego mágico que Lava y Jade le dieron al árbol siendo este el uso que Opaline tiene para ellos cosa que por cierto la serie de cuentas de historia no explicó bien ya que ahí mencioné que jamás se deja en claro si esas lianas venían de los dragones o del árbol siendo que curiosamente viene de ambos pero a su vez vuelve que Lava y Jade sigan a Opaline algo innecesario porque realmente estos no hacen nada enteramente productivo pero también tiene sentido porque si ellos se hubieran quedado en el castillo Spike y los demás dragones los habrían encontrado al llegar a Brighton Wood podemos notar que Ender Flower está en shock al ver a Opaline manipulando el árbol de los deseos y si bien ella misma menciona que no sabe lo que está pasando no hay que descartar la idea de que haya reconocido a Opaline después de todo ella contó la historia de como esta fue exiliada y privada de la magia pony incluso puede que este no sea su primer encuentro aunque si volvemos a la idea de que sus ancestros pueden hablar y ver a través de ella puede que uno de estos sea quien esté en shock por la presencia de Opaline como podría ser Moon Dancer quien técnicamente vivió en carne propia la creación de los cristales y muy posiblemente la caída de ecuestria por parte de ella aquí tenemos una de las tantas contradicciones de deja tu marca con cuenta tu historia ya que entre las Kyurimars que son robadas está la de Onix quien técnicamente ya había sido robada en el corto pesadilla en el mercado nocturno así que ahí va otro touch a la lista hay algo que resaltar con los dragones y que de hecho olvidé mencionar en el video pasado y es que tanto Tumblr como Lev no fueron con el resto del grupo a apoyar a los ponis siendo que su única aparición fue en el primer episodio es incierto el porqué de esta decisión pero supongo que tiene que ver con cuestiones técnicas ya que el animar a tantos dragones sería complicado y costoso aunque también me gusta pensar que ellos se quedaron a cuidar a los dragones que aún no han despertado y que son más jóvenes que ellos ya que aún veo muy improbable que estos sean los únicos dragones que hay en toda la isla al llegar al pueblo vemos que Spike se muestra muy extrañado de la reacción de los ponis hacia estos lo que quiere decir que él se fue con la impresión de que los ponis aún tenían una buena relación con los dragones o al menos estos sabían sobre Spike y sus hazañas pues incluso vemos que él intentó mencionar su puesto de consejero real de la amistad el puesto que Twilight le dio en el final del fin siendo esta la consecuencia de alterar y no enseñar adecuadamente la historia a los niños aunque no se nos muestre muy seguramente Spike se sienta devastado o por lo menos frustrado de ver como los ponis muestran terror con su llegada ya que él fue una parte crucial en el desarrollo de relaciones poni-dragón pues se trataba del embajador de los dragones quien además se encargaba de organizar reuniones con estos para mejorar su diplomacia y el ver que todo ese esfuerzo se volvió redundante con el pasar de los siglos debe ser cuando menos decepcionante así que espero que lo volvamos a ver a él y a los demás dragones para intentar volver a crear esa sociedad diversa que llegó a formarse durante el reinado de Twilight el momento donde Sprout se lanza hacia el mar en un ataque de pánico es básicamente una calca del pony que hizo exactamente lo mismo en la película de nueva generación cuando apareció Easy solo que eco la diferencia de que Sprout logró subir de vuelta en cuestión de segundos en vez de estar ahí abajo durante días de hecho si somos justos el que Sprout lograse subir de vuelta tan rápido es una hazaña considerable incluso el mero hecho de saltar desde ese punto es una hazaña ya que técnicamente la distancia entre la plaza y el océano no es tan cercana puesto que en tomas donde se ve el pueblo desde lejos se puede apreciar que hay una cierta cantidad de altura y hasta precipicio entre ambos puntos o sea que tanto Sprout como el tipo que se aventaron al mar se arriesgaron a estamparse de cara contra un borde o una roca y posteriormente fueron capaces de escalar al menos unos 20 metros lo que es capaz de hacer un acto de cobardía si bien no le veo un porqué al chiste de Easy no sabiendo quien podría ser el culpable del ataque lo cierto es que si tiene una base para acusar a Max Mix a lot ya que en la serie de cuenta tu historia se mostró que el posee un carácter agresivo y rebelde que tiende a romper cosas básicamente es la encarnación de Angel de esta generación así que aunque absurda su acusación si está respaldada vemos que Zip compara la teletransportación de Opaline por los árboles con la que ellos hicieron en el árbol de los deseos en el capítulo pasado señalando que Opaline usa mucho poder para requerir abrir esos portales ya que estos árboles no tienen puertas ni llaves de ahí que usa los dragones y su aliento mágico como ya mencioné aunque muy curiosamente en ese momento nadie más que Misty tenía en cuenta de que Opaline posee su propio árbol de ahí que pueda aprovechar su conexión por lo mismo es extraño y hasta estúpido que la primera acción que los Mind Six le piden a los ponis sea proteger los árboles porque si al menos ellos saben que Opaline hace uso de estos entonces lo lógico sería ordenar mantener la mayor distancia posible incluso los propios ponis podrían haber mencionado que el ataque previo provino del árbol y por ende no era seguro mantenerse cerca pero bueno es de esos casos donde el sentido común le quitaría chiste a la trama si somos honestos el discurso de Misty hacia los ponis es muy pero muy condescendiente con estos ya que ella los señala como inteligentes valientes y dispuestos a ayudar a cualquier pony atributos que francamente no aplican con ellos al menos los de Bahía Llegó a Mar quienes se han mostrado como cobardes ingenuos manipulables y hasta interesados y chismosos supongo que esto es para prever el momento del canto armonioso donde vencen a Opaline donde todos los ponis se unen en armonía para salvar a Sony y a Ecuestria pero las cosas hay que decirlas como son creanlo o no la afirmación de Easy sobre derrumbar puertas en dos y medio intentos si es verdad hablando de ponis terrestres ya que como ya he mencionado los terrestres poseen una fuerza superior al resto cosa que se ve principalmente en la G4 donde precisamente hemos visto a terrestres derribar puertas en dos y medio intentos siguiendo con Easy vemos que a la hora de hacer un plan ella pide varias cosas absurdas para manualidades y ordena precisión a la hora de hacer lo que sea que quería hacer pero sorpresivamente ese algo prácticamente lo ejecutó en el episodio siguiente cuando Opaline llegó al bosque de la herradura lo que quiere decir que desde el inicio Easy tenía contemplado emboscar a Opaline y atacarla con fuerza bruta usando objetos de manualidades implicando que ella es alguien que no se anda con rodeos y prefiere ir directo a la agresión física en situaciones como esta aparentemente el que Opaline esté usando la piedra dragón y esté entrenando su poder para controlar a Lava y Jake implica que puede llegar a saciar la magia de la piedra lo que en palabras de Spike podría hacer que los dragones vuelvan a hibernar esto quiere decir que la piedra no solo almacena la magia de los dragones sino la esencia que les da energía y se podría decir que esta se creó con el objetivo de hibernar a los dragones hasta saber que el ambiente era seguro pero muy seguramente el regreso de la magia causó que la piedra se activase y despertaran antes de lo previsto o en el caso de que fuese el fuego de Sparky el que activase la roca igualmente el regreso de la magia sería el responsable indirecto lo que a su vez implicaría que si todo este asunto de la ausencia de la magia y Opaline no hubieran ocurrido puede que los dragones jamás hubieran despertado ya que si se requería darle magia de forma manual a la piedra y los ponis no sabían de los dragones entonces posiblemente jamás hubieran siquiera intentado despertarlo algo bastante sorprendente es que Spike le dice a Sony princesa algo que ella corrige pero él responde de forma irónica esto obviamente se debe a que Spike viene de una cultura donde todas las halicornios son princesas y además él ya vio a Sony actuando como una líder que inspira tal cual como lo hacía Twilight algo que hasta él reconoce siendo otra prueba más de que Sony está destinada a ser una princesa o reina que es el título que actualmente se utiliza quizás lo que faltaría aquí es que Spike cuestione por qué las alas y cuerno de Sony no son físicos y solo se obtienen temporalmente pero ese es tema para otra ocasión aquí el episodio nos da un pequeño engaño ya que nos quiere hacer creer que en el baile de cream frases nos introducen la pintura que Zip le enseña al grupo pero lo cierto es que si volvemos a ver la escena donde supuestamente se nos da esta toma jamás vemos que Zip le tome foto al pecho si es verdad que eso pudo y debió haber pasado pero eso no quita el que sea algo introducido a último segundo haciéndonos creer que fue algo ya establecido fuera de eso esta pintura prueba una vez más que al menos la realeza Pegaso sabía o tendría que saber que las tres razas no eran enemigas y como ya he mencionado anteriormente las reacciones de esta especialmente de Haven en la cinta de nueva generación delatan que estaban ocultando algo ya que sus expresiones no son de miedo sino de ansiedad e intriga será que acaso Haven sabía que los Pegasus no son de la realeza y ese rol era de los unicornios de ser así creo que ese miedo ya lo perdió cuando fue capaz de recuperar su puesto aun cuando tendría que estar presa por fraude político dado que no había un árbol de la unión en los altos de Céfiro es muy probable que este sea el árbol de los deseos del bosque de la herradura el cual como se puede apreciar fue plantado o al menos fortalecido por seis ponies no necesariamente las Mind Seeks pero si un grupo que pueda ser considerado similar es en el caso de que los grabados representen a alguien en particular ya que podría ser meramente simbólico pero lo más interesante es que las ramas superiores del árbol rodean a este de forma que simulan una burbuja como si estas protegieran al árbol así que como una especulación precavida puede ser que el árbol de los deseos sea el creador de la barrera que escondió ecuestria durante muchos años y como un punto a considerar técnicamente Briarwood está en el punto medio de ecuestria lugar perfecto para desplegar una barrera que abarque todo ese terreno por lo que podríamos decir que ese es el propósito original del árbol aun cuando puede que a nadie lo sepa como un detalle menor una de las ponies que se encuentra en esa ilustración se parece bastante a Lusterdown complementando así mi teoría de que ella pudo plantar el árbol de los deseos ahora agregando que fue con la intención de esconderse de Opaline con quien ya sabemos que pudo poseer cierta historia quisiera destacar este momento cómico que a su vez es medianamente triste esto porque es el momento más relevante de Phillips desde el corto los magníficos de cuenta tu historia un momento que aparte de no tener diálogos hasta podríamos describir como humillante para ella y encima de eso ni siquiera se molestaron en poner el color de ojos correcto algo que quizás pase desapercibido es que Spike y las demás dragonas llegan al castillo de Opaline relativamente rápido aun cuando técnicamente nadie les dijo donde estaba esto podría ser un error de guion pero muy seguramente también se deba a que Spike ya ha estado ahí pues él claramente ya conoce a Opaline eso o Sparky de alguna forma mágica les dijo porque supongo yo que él se memorizó el camino de ida y vuelta cuando fue secuestrado una prueba de esto es la actitud de Fontaine al enterarse que irán al calabozo donde menciona algo bastante interesante y es que ella dice que ya ha estado encadenada en un calabozo lo que aparte de que podría ser un chiste a calabozos y dragones quiere decir que Fontaine podría ser una exprisionera de guerra no porque luchó en una sino porque fue secuestrada reforzando todavía más la idea de que Cuestrea cayó por una guerra entre múltiples especies en donde dragones como Fontaine fueron prisioneros y a juzgar por el hecho de que sólo ella reacciona así quiere decir que fue la única dragona rescatada de la mazmorra donde estaba lo que seguro implicó pérdidas de su parte sea cual sea el caso es un lore con potencial a explotar al menos en un fanfic de film fiction porque como dice Spider-Man Noir esa es una historia de origen brutal de paso hay que señalar que el mero hecho de que Opaline tenga un calabozo con muchas celdas en su castillo quiere decir que ella pudo tener una gran cantidad de prisioneros y esclavos en algún punto y tengan en cuenta que este castillo en teoría se debió haberse construido después de la caída de Ecuestria así que es seguro asumir que durante ese periodo de 300 años que hay entre ambas generaciones Opaline esclavizó a pueblos enteros y de hecho el que las celdas estén vacías nos puede hacer pensar lo peor quizás hasta eso explique por qué no vemos sus interiores reafirmando la idea de que Spike ya había estado en el castillo vemos que Opaline lo llama por su nombre lo que quiere decir que efectivamente estos se conocían ya que al menos en el caso de Spike pudiera ser que solo haya escuchado de ella por todos los acontecimientos en los que se involucró siendo lo más lamentable que pudieran haber aprovechado esta escena para dar una interacción más profunda entre ambos donde quizás se haga alusión a Twilight o incluso Ember al llegar a donde está la piedra de dragón y ser capturados por Opaline esta dice una frase muy familiar amistad solían decirme que eso era magia esto siendo una obvia referencia al tema de la G4 la amistad es mágica y por cierto el hecho de que Opaline sepa esto quiere decir que hubo un tiempo en el que intentaron redimirla con la magia de la amistad pero eso no funcionó así que creo que no hay que esperar una redención de parte suya en un hipotético regreso es así que se nos da la super revelación del episodio ya que Opaline da a entender que el propósito genuino de Misty era alimentar su árbol de la unión esto porque pretendía tener una amistad con ella que lo fortaleciera pero como sabemos eso no ocurrió por el simple hecho de que Opaline jamás desarrolló ningún tipo de apego por Misty aquí es donde vemos que esta relación posee el clásico esquema de un villano utilizando a alguien más con un propósito malvado o cuando menos egoísta a través de acciones que podrían ser vistas como nobles y paternales donde por lo general hay dos resultados en uno donde la persona descubre las malas intenciones del villano y este opta por desprender cualquier compasión que sentía por él decidiéndose a hacer las cosas por las malas y el otro donde el villano se toma tan en serio su papel paternal que genuinamente le agarra afecto al individuo aun cuando este ya obtuvo lo que quería de él provocando que hasta esté dispuesto a dejar la villanía el caso de Opaline es el primero ya que ésta jamás desarrolló ningún afecto por Misty pero en el hipotético caso de que ella realmente estuviese dispuesta a desarrollar un lazo con ésta puede que su árbol realmente hubiera florecido pero por lo mismo Opaline podría recapacitar sobre sus motivaciones básicamente redimiéndose al ver cómo son las cosas al tener una amiga de quien preocuparse un destino que Opaline pudo haber tenido de ser más abierta con sus emociones pero eso no es todo banda ya que además de eso Opaline nos revela que ella estaba consciente de que Misty se hizo amiga de los Mindfine y que pudo sacarle provecho a eso utilizando su amistad para alimentar al árbol hasta incluso estaba consciente de que ella plantó otro árbol en los altos de Zephyrus cosa que claramente le sirvió de ayuda lo que quiere decir que Opaline sabía de las escapadas y deslealtades de Misty y no hizo nada ya que esto le beneficiaba en secreto aunque siendo justos técnicamente Opaline no se dio cuenta de este beneficio hasta la noche de Naimer cuando vio que su árbol se había conectado al de Bahía Llegómar algo que tardó en darse cuenta así que hay de dos o damos por hecho de que Opaline sabía lo que ocurría pero no pensó en las consecuencias de esto hasta que vio su árbol activo Opaline era muy despistada y no fue hasta que su árbol se activó que unió los hilos ahí ustedes me dirán con qué opción se quedan como una prueba más de la posible historia que Opaline y Spike llevan detrás vemos que esta decide llevarse a todas las dragonas que lo acompañaban pero a él justo decidió dejarlo en el calabozo esto sin saber que Sparky estaba con él lo que convierte a Spike en un trofeo para Opaline sobre el cual presumir su victoria algo que solo podría aplicarse a alguien con quien ya tenga rencor personal uno que irónicamente sería la clave de su derrota vemos que Misty ya está lo suficientemente traumada como para sentir la presencia de Opaline acercándose a lo lejos lo que podría ser resultado de años de abusos y maltratos y posiblemente alguno que otro experimento mágico sin embargo esto genera una incongrencia ya que Misty no sintió nada cuando Opaline llegó a Bahía y llegó a mar en la noche de Nightmare y eso que ahí pasó mucho tiempo a su favor podemos decir que Misty tenía la mente ocupada y relajada en ese momento como para no pensar en Opaline pero aún así es un detalle que no se olvida debo admitir que por un momento si creí que las mascotas de Hitch se habían sacrificado para al menos Lava y Jake se liberaran del control de Opaline porque obviamente sería anticlimático si ellos lograsen derrotarla para nuestra fortuna Opaline los dejó ilesos pero el mero hecho de que ellos se dispusieran a plantarle cara y haberla retenido unos segundos es muy valiente de su parte y francamente es mucho más de lo que cualquier mascota de Fluttershyde se ha animado a hacer finalmente el mayor mérito sin duda se lo debe llevar Hitch quien fue lo bastante valiente y hábil como para darle batalla a Opaline y hasta poder salvar a un par de civiles o al menos intentarlo así que que no se diga que Hitch es un pedante inútil porque aquí se consagra como el personaje más chat después de Spy iniciando con las curiosidades vemos que al llegar a Faro Brighthouse Opaline descubre que no puede acceder a él dado el hechizo de protección de Twilight el cual aquí se manifiesta como un campo de fuerza con su Kyurimar el cual de hecho es muy similar a la burbuja protectora que ella y su hermano Shymin Armor han realizado para la protección de zonas sobre todo la hecha por Twilight en el cuarto poder de Ponyville que era una barrera enfocada en una sola edificación con el detalle de que esta es transparente y solo reacciona al tacto de Opaline y su magia y lo hace con una Kyurimar de la propia Twilight otra cosa a resaltar es que esto revela que hay dos hechizos de protección uno sobre ecuestria y otro sobre los cristales que podríamos decir que también cubre la edificación que los resguarda en si esto ya se sabía ya que desde el capítulo 2 se estableció que Opaline no podía usar su magia dentro del faro y tampoco entrar en él pero aquí se deja todavía más en claro y además vemos que pese a todo el poder que Opaline logró reunir todavía no ha sido capaz de superar la magia de Twilight ya que la primera barrera la atravesó gracias a los árboles de la unidad no por su propia cuenta pero sin esa ventaja es incapaz de blandir la protección al menos en este punto prueba de la enorme capacidad y talento de Twilight en aquel entonces es admirable y a la vez un poco extraño que Misty se disponga a distraer a Opaline pese a que unos minutos atrás ella mencionó que no tendría el valor de enfrentarse a ella y considerando la falta de temor de su habla con esta hace parecer más un error de guión que un acto de valentía pero aún así es un acto muy admirable la cara de sorpresa de Opaline al escuchar que Misty la traicionó es un tanto confusa ya que ella dio a entender en el episodio pasado que ya sabía de esta falta de lealtad de parte de Misty y que fue justamente eso lo que causó que su árbol de la unidad se activase aunque posiblemente no sea tanto de sorpresa su reacción sino más bien de ira porque independientemente de si le beneficiara o no creo que es obvio que el que Misty la haya traicionado enfurecería a Opaline iniciando con las comparaciones con el corto de cuenta tu historia ascenso y derrota el cual es una adaptación de este capítulo y particularmente este episodio pues en su video de curiosidades señale que el que Misty esté en los saltos de Zephyro posiblemente sea a causa de su árbol cosa que en teoría es así pero no por remordimiento sino porque sigue a Opaline por el portal que la llevaba ahí que por cierto hay que señalar la velocidad con la que la sigue ya que Opaline y los dragones llegaron a él volando mientras que Misty fue trotando pese a que hay como 40 metros de distancia entre el jardín y la plaza siguiendo con el corto en este teorice que en el momento donde Zep y Pip llevasen a Opaline a la estación se daría una revelación o al menos un dato importante de su pasado pero tristemente no fue así siendo que ni siquiera reaccionó a la estrella de Twilight en el vitral y eso que por un momento parecía que sí haciéndolo visto en el corto más exacto de lo creído con Pip cantando para distraer a Opaline y Zep atrapándola en un globo la canción que canta Pip es Magic in Us que es la misma canción que cantan todos los ponis en el clímax del episodio y en el corto de Cuenta tu Historia y el hecho de que Pip la cantase con música de su celular antes que todo el mundo nos quiere decir que es una canción escrita por ella cosa que realmente le quita un poco lo mágico de esta ya que sería lo mismo a que la gente se uniera para cantar una canción de Taylor Swift para evitar una guerra nuclear por dar un ejemplo pero al menos es mejor que lo que hizo en Cuenta tu Historia de estar solo entonando a lo loco para que se dé una idea del nivel de ingenuidad y no batada que poseen estos Mind Seeks tanto Zip como Pip creyeron realmente que un simple globo aerostático podría detener a Opaline y a un par de dragones lanzafuego aun cuando claramente cualquiera de los tres es perfectamente capaz de incendiarlo para liberarse pero lo que le agrega más absurdismo a esto es que Pip le dice a Sonny que casi le ganaron a Opaline como si realmente creyeran que su plan fue algo efectivo un ejemplo de como es una sociedad criada con historias y mitos sobre seres malignos y poderosos y en una tierra con múltiples faunas mortíferas con respecto a una llena de seres bastante inofensivos y cuyo mayor peligro que cualquiera se puede enfrentar son trolls de internet posterior a eso es que Opaline descubre que Misty ya tiene Kyurimar algo que aparentemente no sabía pero imagino que es porque no le ponía la suficiente atención y tal y como señale en la versión de cuenta tu historia el conflicto de Misty y Opaline se alarga considerablemente con Misty diciendo sus verdades al alicornio y reconociéndolo vacía y hasta deprimente que es su vida pero claro que nada de eso le impide a Opaline robarle su Kyurimar con esto también hay que señalar que al momento de tomar la Kyurimar Opaline le ofrece a Misty devolvérsela si es que ella vuelve a su lado básicamente dándole el mismo trato que ya tenía pero ahora con una Kyurimar que ella le quitó es muy probable que Opaline estuviese mintiendo con devolverla pero el mero hecho de que le ofreciera volver a trabajar para ella podría indicar un cierto apego y piedad de parte suya hacia Misty ya que pese a la traición aún estaba interesada en tenerla como su amiga lo que nos quiere decir que Opaline si desarrolló un cierto apego a Misty por todo el tiempo que la tuvo bajo su cuidado al menos para seguir teniéndola como esclava cuando Opaline encuentra el señuelo del señor Boreshko podemos notar claramente que se trata de un unicornio falso ya que la sombra no alcanza a cubrir por completo la textura y se nota claramente que esta es falsa algo que podría deberse a la animación 3D que limita bastante el uso de la iluminación de los personajes ya que seguro si esta escena se hubiera visto en cuenta tu historia únicamente veríamos la silueta de unicornio hasta poder ver al señor Boreshko iluminado tal como mencioné en el anterior video vemos que Easy lleva a cabo su plan de emboscar a Opaline con un montón de cosas ridículas que mencionó con anterioridad pues ella le arroja directamente la bañera llena de jalea el listón de goma lo usa para derribar a los dragones y les arroja a los tres el equipo para manualidades algo que hace en compañía de todos los unicornios a diferencia de cuenta de historia en el que lo hace ella sola usando únicamente fruta y en un clima más soleado al igual que en cuenta tu historia Easy utiliza una cutie más falsa para engañar a Opaline y posteriormente intenta escapar en su moto con la diferencia de que da la impresión que su intención era golpear a Opaline con esta algo que hubiera sido épico de ver aunque por otro lado si me decepcionó ver que Opaline no la agarró en movimiento y en su lugar fue detenida por los dragones a decir verdad uno podría malinterpretar las reacciones de Sony al ver como las luces del faro conectadas a sus amigos se apagan ya que viéndolos enteramente desde la perspectiva de Sony podríamos pensar que ellos han muerto pues Sony únicamente ve la luz apagarse sin saber realmente por qué algo que bajo una dirección distinta si podría ser muy oscuro con esto también hay que señalar que es sorprendente en cierto sentido que Opaline haya dejado enteramente ilesos a todos los Mindseeks muy a pesar de que ella si pudo haberlos matado o cuando menos dejarles quemaduras graves cosa que casi hizo con Hitch e Easy obviamente por cuestiones de audiencia al menos técnicamente hablando no podrían mostrar tal cosa pero un poquito más de brutalidad no le vendría mal a nadie además de eso también se nos revela por así decirlo que la luz arcoíris del faro que está sobre los cristales no solo es decorativa sino que esta se encuentra vinculada a los Mindseeks incluyendo a Misty ya que también se puede ver un color suyo que desaparece en cuanto pierde su Kyurimar lo que nos quiere decir que realmente hay un vínculo tipo portadores y elementos de la armonía con los cristales y los Mindseeks algo que previamente Opaline insinuó pero no quedó muy claro haciendo esto una relación simbiótica donde la unión de los Mindseeks da protección al cristal y este a su vez les da su poder cuando Sib les advierte a los ponis sobre el árbol y posteriormente Pip llega a la conclusión de que este realmente necesita a los ponis me surge la duda de quien realmente es la detective de la familia ya que de las dos conclusiones que las hermanas sacan la de Pip es la más acertada y no hay que olvidar que cuando la lámpara fue robada Pip es quien la encontró primero y aún con sus obvias pistas Sib no logró deducir que ella era quien la tenía a su favor las acusaciones de Sib hacia Misty en aquel entonces si eran acertadas pero no era lo que las pistas sugerían así que quizás sea de esos casos donde una hermana tenga la aspiración pero la otra tenga el talento con este descubrimiento vemos que Misty se angustia por no saber cómo informarle de ello a Sony a lo que Pip le dice que simplemente le marquen el argumento para esto es que Misty simplemente fue criada en un ambiente donde no hay celulares tanto su vida en Brightwood como su vida con Opaline pero no sería hasta que pudo indagar con otros ponis que tuvo uno pero aún no se acostumbra a este esto también da una divertida comparación con la G4 donde en una situación así si dependían en su mayor parte de una comunicación directa ya que obviamente las cartas no son instantáneas a menos de que sean de dragón claro que pudieron ocurrir los también clásicos casos donde no haya señal o Sony no contestase pero eso ya sería sobrecomplicar las cosas al disponerse a enfrentar a Opaline vemos que Sony lleva consigo la gema de corazón que el brisi misterioso le dio pero por alguna razón también se llevó la lámpara mágica pese a que esta no servía y de hecho al llegar al castillo vemos que dicha lámpara no está ni siquiera cuando logró salir de este así que su paradera actual es completamente desconocido por si todavía tenían la duda sobre el aparente pasado de Opaline y Spike vemos que ella incluso se dispone a presumirle su victoria ante este señalando cómo podrá obtener toda la magia de los cristales y dragones que fue su objetivo original desde el reinado de Twilight del cual Spike presenció y de no ser por Sparky y Sony habría visto esa meta cumplida después de varios siglos aquí tenemos la diferencia más grande con respecto a cuenta tu historia y es que como habíamos previsto Opaline no hace un directo anunciando su victoria a todos los ponis en lugar de eso solo la anuncia ante Spike y es que a final de cuentas ese directo en el corto servía para recapitular todo lo que acontece en este capítulo algo que aquí no es necesario además de que no podría contar con la presencia del mapache corneo de Opaline ya que este no posee un diseño 3D aún así debo decir que es un tanto lamentable que omitieran este hecho dado que a mi parecer era genuinamente gracioso vemos que previo a la pelea ambas partes intentan convencer a la otra de unírseles con Sony dándole una última oportunidad de redención a Opaline y que esta acepte que no tiene que estar sola cuando puede tener amigos reales una escena que en gran medida me recuerda al conflicto final de Twilight y Starlight donde Starlight terminó cediendo dado que genuinamente creía que podía tener una vida mejor al lado de Twilight así mismo vemos que Opaline nuevamente le ofrece a Sony el compartir el poder consigo solo que esta vez de forma más directa teniendo esa clásica conversación del héroe y el villano donde este señala la similitud en sus objetivos y acciones pero el héroe se sobrepone señalando la diferencia en sus razones y morales pues en gran medida Opaline si dice la verdad ya que ambas buscan conocimiento y control sobre la magia y técnicamente ambas lograron ser más poderosas gracias a esos conocimientos lo suficiente como para estar por encima de los demás pero Sony remarca que ella lo hace para mantener unidos a los ponis y que su amistad se fortifique mientras que Opaline lo hace para poder gobernar sobre los otros y que ellos la vean como una deidad a la cual alabar y temer en la pelea si se le puede llamar así se deja todavía más en claro la diferencia de experiencia y conocimientos que hay entre Sony y Twilight ya que tanto en este como en su enfrentamiento anterior con Opaline jamás vemos a Sony realizar una jugada ofensiva únicamente defensiva siendo esta el esquivar y bloquear con un escudo lo que nos quiere decir que pese a todo el poder que posee siendo un unicornio Sony no es capaz de hacer ataques genuinos dado que ella no sabe muy a diferencia de Twilight quien no se tocaba el corazón cuando era necesario y probaba su habilidad a la hora de atacar con magia claro que no es una comparación del todo justa ya que Twilight nació siendo un unicornio y pasó años estudiando distintos tipos de magia algo que Sony no pudo hacer aunque también hay que tener en cuenta que en cuenta tu historia Sony si obtuvo un entrenamiento y mejoramiento de sus habilidades mágicas aunque estas no incluyeron el lanzar rayos tras obtener todas las Curiemars vemos que Oparin adquiere un aspecto más colorido uno que de hecho me recuerda al Rainbow Power de la G4 solo que en este caso podríamos decir que la luz del faro que representaba a los Mine 6 fue transportada a Oparin pero además de eso hay que resaltar que su pecho también irradia estos mismos colores incluso desde antes de que obtuviera todas las Curiemars algo que podríamos atribuirlo a su poder creciente pero es más que nada una referencia al Opalo y la Opalina las piedras preciosas de las que Opalin obtiene su nombre y se caracterizan por deformar la luz en un juego de colores que emite un brillo muy similar a este de hecho es esto mismo lo que hace que al Opalo lo asocien con el fuego dado que hay ciertos ejemplares que suelen crear juegos de luces que posean la misma gama de colores del fuego de ahí que algunas culturas la vean como una piedra de fuego muy similar a la propia Opaline que es vista y descrita como una alicornio de fuego al tener a todos los ponies cantando en armonía al más puro estilo comercial de coca cola es que tenemos la super revelación del capítulo y es que tal y como muchos sospechaban el amuleto de corazón de sony es el arcoiris de la luz el amuleto mágico icónico de la g1 que megan williams usó para derrotar a tirak y a varios otros villanos más bueno técnicamente no es exactamente el mismo objeto ya que el arcoiris de la luz original estaba en un dije de plástico de apertura horizontal mientras que aquí se trata de una gema de apertura vertical además de que siendo honestos el arcoiris original era más hardcore ya que este mató a tirak sencillamente e intentó decapitar al smuth así que si somos justos si se tratase del mismo arcoiris opaline estaría muerta como un detalle curioso a tener en cuenta en este punto es que las mine 6 originales si llegaron a usar el poder del arcoiris de la luz original esto cuando el smuth de la g1 invadió ponyville en donde llegaron a combinar el poder del arcoiris con el de los elementos de la armonía que ya estaba dentro de ellas y dado que no sabemos realmente que pasó tras esto y que las ponies de la g1 se quedaron cierto tiempo en ecuestria no hay que descartar que twilight o starlight experimentaran con esa magia si soy honesto banda la forma en que opaline es apresada en cuentas de historia me pareció mejor en comparación a la de deja tu marca puesto que ahí podemos verlo como una genuina tortura ya que los tallos la agarran de las extremidades contra su voluntad para posteriormente encerrarla en un capullo mientras que aquí solamente es llevada al centro del árbol para ser encerrada de una forma más cómoda por así decirlo eso sin mencionar de que su emoción en ese momento en el 2d es de ira mientras que en el 3d es de angustia lo que la hace ver un tanto más patética vemos que al encerrar a opaline el árbol de su castillo se vuelve mucho más grande tanto que es capaz de destruir el castillo en sí esto muy seguramente porque como spike dijo sparky transformó el hechizo que lo mantenía cautivo y a las grimards además de que muy seguramente reforzó su conexión con los demás árboles lo que le permitió escapar del control de opaline y crecer como es debido vengándose de ella en el proceso y como dos curiosidades relacionadas a este es que el árbol en sí también aparece en cuentas de historia pero realmente es muy breve y desapercibida su presencia además de ser otra referencia a la g1 puesto que el castillo de tirak también fue convertido en un árbol tras su derrota aquí tenemos otra gran diferencia con respecto al corto de cuentas de historia ya que ahí sony regresaba directamente al faro tras vencer a opaline mientras que aquí se queda en la entrada del castillo con los dragones y sus amigos lo que a su vez conduce a los eventos de secretos de starlight lo que nos quiere decir que en la lógica de cuentas de historia los eventos de ese especial no pudieron haber ocurrido aquí tenemos la prueba más grande de cuánto han evolucionado los poderes de spike desde la g4 pues ahí dichos poderes se limitaban a enviar y traer cosas tan livianas como pergaminos algo que incluso le costaba spike ya que con cierta cantidad o concierto imprevisto podría sentirse más como reflujo y el hecho de que todo lo que enviaba si o si terminaba con celestia más adelante veríamos mayor control al ser capaz de enviar objetos del mismo calibre a donde desee incluso a distintas ubicaciones a la vez aunque claro eso podría implicar un pequeño incendio pero aquí vemos que el meramente soplando sin esfuerzo es capaz de mover seres vivos y objetos poderosos a cualquier lugar que desee pero sobre todo es capaz de traer a 5 seres vivos que estaban en distintas ubicaciones al mismo lugar lo cual habla bien del nivel de habilidad y control que ha obtenido con su magia a lo largo de los años ahora queda la duda de que tan capaz es de mover objetos grandes y a cuanta distancia porque como ya he dicho él puede ser capaz de devolver el llego a stream a los mine six finalmente para sorpresa de nadie sparky decide quedarse con hitch y las ponies sobre los dragones pero lo realmente interesante es que este dice sus primeras palabras canónicamente hablando ya que si bien a sparky se le ha oído hablar tanto en cuenta tu historia como en deja tu marca lo cierto es que eso solo han sido cosa del doblaje latino ya que en inglés esto se limita a murmureos pero en este caso se puede escuchar claramente tanto en inglés como en español decir la palabra casa lo que oficialicia su capacidad de hablar esto a casi dos años de haber nacido aunque si somos honestos lo que realmente debió haber dicho era papá y bueno primero que nada hay que quitarse ese peso de encima diciendo no banda este especial no tiene nada que ver directamente con Starlight Glimmer pese a que el título y los colores del mismo nos hagan pensar que sí siendo que en realidad el nombre proviene del lugar al que van los Mind Six Cumbre Luz de Estrella es decir Starlight Ridge así que básicamente nos lanzaron un clickbait descarado aún así podemos decir que el título hace ciertas referencias indirectas a Starlight Glimmer concretamente a la historia de Bud del personaje pues como ahí aquí tenemos la premisa de que los protagonistas viajan a una pequeña aldea en medio de la nada habitada por ponis amistosos pero manipulados por alguien que se hace ver como su gobernante para luego revelarse ante ella causando así su destierro y posterior escape en su búsqueda de venganza por aquellos que le quitaron el poder básicamente Alura es la Starlight de esta generación al menos en primera instancia ya que no hay garantía de que tenga el mismo desarrollo y desenlace que la unicornio comunista en si podríamos decir que la premisa de este especial es una mezcla entre el Mapa Cutie y el Imperio de Cristal con el cual también comparte elementos ya que hablamos de una aldea ubicada en un clima nevado con ponis muy peculiares que están asociados de alguna forma con el cristal y que se encuentran amenazados y esclavizados por una entidad con un misterioso propósito y que es precisamente su unidad y convicción lo que causa su derrota hablando ya de lleno del episodio vemos que este ocurre inmediatamente después del episodio anterior bueno no tan inmediatamente puesto que si menciona que han estado esperando ahí tres horas lo que quiere decir que prácticamente todos los eventos del capítulo 6 exceptuando posiblemente el primer episodio ocurrieron el mismo día así que Misty realmente necesitaba esa siesta el primer detalle a resaltar en este episodio es que toda su historia inicia porque un portal se abre justo en el árbol de la unidad de opalin sin realmente ninguna razón aparente lo que nos quiere decir que es completa voluntad del árbol el que los mine six hayan ido hacia ahí algo que muchos han asociado con la función del mapa de la armonía del castillo de twilight algo que también estaba asociado con los árboles de la armonía el cual llamaba a los ponis o criaturas indicadas para resolver un determinado problema de amistad solo que en este caso es más directo pero menos específico ya que los árboles pueden enviar directamente al grupo al lugar del problema pero dada la naturaleza del portal podríamos pensar que cualquier criatura sea apta para la misión o no puede entrar lo que podría ser contraproducente a lo que le sumamos que el portal no puede mantenerse abierto por siempre así que estos mine six tendrían que tener la presión del tiempo encima en caso de que llegasen a cruzar otro portal algo que no ocurría en la G4 con este asunto del portal me surge la duda de dónde está realmente cumbre luz de estrella lo más lógico sería pensar que se de los árboles sólo son capaces de viajar entre distancias haya otro árbol en la ubicación o no sin embargo dado al clima y hasta astronomía tan peculiar esto no parece tan factible y abre la posibilidad de que esta villa se encuentre en otra dimensión siendo quizás la prueba más concreta de esto el hecho de que Allura estuviese dedicada a buscar una estrella capaz de abrir portales ya que si su objetivo fuese escapar de ese lugar técnicamente lo pudo haber hecho simplemente volando pero vamos a tomar en consideración otras cosas más adelante siguiendo con otro detalle que en realidad fue planteado en el episodio anterior es que la nieve de cumbre luz de estrella desde el principio se establece que no es nieve normal ni si creo realmente que sea nieve real ya que el grupo menciona que esta no es fría nunca vemos que cae del cielo y con solo tocarla el pony o criatura adquiere una forma cristalina que hasta incluye joyería esto aparte de ser una excusa para vender otro combo de muñecos a 40 dólares es muy similar a la magia del corazón de cristal el cual era capaz de darle una forma de lugar es que éstas podían volver a la normalidad es así que llegamos a cumbre luz de estrella mejor conocida como starlight ridge que como ya dijimos es de ahí donde viene el nombre del especial y siguiendo con las similitudes al imperio del cristal vemos que esta villa es bastante parecida ya que ambas se encuentran en un lugar nevado donde la aurora boreal siempre es visible su infraestructura se basa principalmente en el cristal y sus habitantes ponies tienen peculiaridades que hasta podríamos describir como mutaciones relacionadas con el cristal tan es así que realmente me hace pensar que la idea original para este lugar era ser el imperio de cristal pero seguramente por cuestiones tanto técnicas como legales este no se pudo usar por si fuera poco en la plaza principal podemos apreciar que esta contiene el símbolo de un copo de nieve que es el mismo símbolo del imperio de cristal así que estoy seguro de que muchos como yo pensarán como una especulación precavida que este podría ser un reconstruido imperio de cristal uno hecho a base de los restos que sobrevivieron a la guerra que devastó a ecuestria y a otras especies básicamente aunque sus habitantes lo superaron de mejor manera y como un detalle muy particular sobre este lugar es que vemos que predominan los colores azules morados rosas y amarillos que son los mismos colores de flöriger y su madre cadenz las antiguas gobernantes del imperio de cristal lo que nos podría dar una idea de quien pudo haber fundado este lugar sin embargo hay una gran diferencia entre los habitantes del imperio de cristal y starlight ridge y es que todos o al menos la gran mayoría de ponies de cristal son terrestres mientras que los auroracornios son pues unicornios de ahí el nombre lo que hace un tanto difícil relacionar directamente a estas dos subespecies ya que no parecen tener una relación de antecedentes sin embargo tengan en cuenta que tras reaparecer en la ecuestria actual los ponies de cristal fueron reintegrándose al resto de la sociedad participando y formando eventos donde todo tipo de ponies se involucraban y hasta dejaban vivir a otros ponies en su ciudad como pasó con sunburst que curiosamente era un unicornio además da la casualidad que su fundadora y gobernante original era una unicornio así que puede que estemos viendo a los ponies que por pura genética y capacidad alcanzaron a sobrevivir es así que conocemos a violet frost y comet los únicos personajes con personalidad en este pueblo los cuales tienen un antecedente bastante peculiar con la audiencia ya que antes del estreno de este especial se creía que violet era hombre y comet mujer esto dado a sus diseños que por lo general están adaptados para esos géneros o sea si se dan cuenta de que la base del modelo de violet es la misma que de alpha beetle básicamente fue una sorpresa agridulce para todos el descubrir que era lo contrario pero al menos podemos decir que por lo menos comet tiene el distintivo de ser el primer fameboy de esta generación si es que eso es motivo de orgullo siguiendo con las similitudes con el imperio de cristal vemos que cuando los auroracornios se ponen felices las estrellas crean un destello de aurora lo que a su vez hace que estas estén expuestas y aparentemente sean accesibles para que los auroracornios las tomen como vemos más adelante esto recuerda a como los ponies de cristal al ponerse felices y sentirse en armonía podían activar el poder del corazón de cristal y a su vez revelar su brillo esto llegando al caso de ser capaces de vencer al rey sombra por lo que estamos llegando al punto de ver que son tantas coincidencias para pensar que son realmente coincidencias pasando una curiosidad bastante irónica vemos que al ser llevados al tobogán de nieve hitch se muestra asustado ante la idea de deslizarse mientras que sparky muestra emoción y se avienta rápidamente esto es justo lo opuesto a lo visto en el corto de cuenta tu historia juegos en la nieve puesto que ahí hitch era el que disfrutaba deslizarse en la nieve a través del esquí mientras que sparky mostraba pánico durante la actividad prefiriendo crear su terreno tranquilo y cálido donde incluso se le une Pousy supongo que el que la nieve no sea fría y que no haya un equipo de seguridad genuino para el tobogán hace que la perspectiva cambie muy fácil se nos deja en claro que al sanar la campana los auroracornios tienen que prepararse para la llegada de alura y ser controlados por ella lo que nos demuestra que en cierta manera les tiene la suficiente piedad para no estar los esclavizando mentalmente 24-7 aunque esto puede tener varios por qué como el que alura no puede usar sus poderes todo el tiempo sobre los auroracornios y tiene que descansar cada ciertas veces cosa que ellos también aprovechan para descansar y divertirse si esto mejor huyen del pueblo pero creo que se dejó bastante claro que estos tienen demasiado miedo de alura y mucho apego a su hogar como para pensar en irse lo que si no estoy seguro es por qué los auroracornios se van a sus casas cuando suena la campana ya que por el tiempo en que los minecic se fueron y volvieron del portal realmente no creo que hayan podido dormir minecics y hacer que estos se fueran además de que quizás también sea un intento de ocultarse de alura cuando llegue uno claramente inútil y es así que llegamos al momento más tétrico de toda la generación hasta el momento pues vemos a los auroracornios siendo controlados mostrando una mirada y sonrisas tétricas mientras andan en formación acompañados de una música también tétrica esto de hecho igualmente podría ser visto como una referencia a el mapa cutie dado a que los habitantes de la aldea también poseían una mirada y sonrisas bastante similares a estas y también se trataban de ponis controlados y persuadidos para llevar a cabo una formación para hacer una presentación solo que en su caso no es que estuvieran en trance sino que todo lo que hicieron fue bajo su total voluntad lo cual de hecho lo hace aún más inquietante vemos que el trabajo forzado que realizan los auroracornios es bajar las estrellas que los destellos de aurora exponen esto puede sonar un tanto absurdo pero en realidad tiene sentido si recordamos que los unicornios tienen la capacidad de mover cuerpos celestiales pues precisamente ellos eran quienes se encargaban antes de la llegada de las dos hermanas y técnicamente el sol es una estrella sin embargo la verdad dudo que esas estrellas que son recolectadas sean verdaderas estrellas principalmente porque son cristales y realmente se ven muy cercanas a la tierra al menos lo suficiente como para poder agarrarlas con magia es así que conocemos a la próxima gran villana de esta generación Alura una proclamada leoparda de nieve que estoy seguro que muchos confundieron con una hackins los jaguares alados de la serie de elena de avalor pero lo cierto es que su inspiración principal es una ecubars la criatura simbólica de trastaritan la cual es de origen búlgaro que justamente el nombre se traduce como leopardo de nieve y hay que decir que es mucha casualidad que usaran el símbolo de una república rusa con este personaje con esta presentación también se nos revela su poder que es el de controlar a la gente con tan solo hablar que de hecho es un poder muy similar a la de las sirenas o sea las dazzlings que recordemos que ellas cantando podían hacer que todos a su alrededor discutieran o en ciertos casos controlarlos y con el poder suficiente a como lo hace alura en este caso lo que plantea la posibilidad de que ella pueda ser más poderosa que el trío de sirenas pero no es una comparación muy fácil de hacer además de alura también contamos con la llegada de twitch el secuaz conejo que alguien pensó que era una buena idea ponerle nombre de plataforma de streaming y que estoy seguro de que más de uno lo asoció inmediatamente con angel el conejo de floreshy que era todo lo opuesto a un ángel si bien podríamos decir locuras como que es un descendiente suyo la realidad es que poco o nada se parecen físicamente aunque si hay que destacar que él se parece más a los conejos convencionales que hay en la G4 en los cómics de la G5 y de un linaje de conejos puros o sea los que no fueron afectados con la mutación que los volvió híbridos o regordetes seguido de esto Violet y Comet nos comentan como aparentemente Alura los esclavizó iniciando con el hecho de que ella tomó una reliquia conocida como el talismán nova que según las leyes de cumbre luz de estrella dicta que quien lo posea será el gobernante del pueblo por más estúpido que eso sea lo curioso es que Violet menciona que esta es una reliquia antigua que los suyos han cuidado por miles de lunas lo cual también es parecido al imperio de cristal con el corazón de cristal otra reliquia mágica que si bien no es una posesión de gobernante si mantiene activa la magia que hace que los pones de cristal sean lo que son algo que me llama mucho la atención es que se puede notar claramente que Alura puede entender perfectamente a twitch y no solo en expresiones sino que parece que genuinamente lo entiende palabra por palabra lo que nos quiere decir que Alura puede hablar con los animales como hitch y floreshile lo cual nos dice que este don no aunque habría que ver a Alura hablar con otro animal que no sea twitch para confirmarlo otra opción que veo un tanto más probable es que el vínculo de alura y twitch sea más especial de lo que creemos y es que twitch definitivamente no es un conejo normal ya que muestra más carácter y personalidad que la mayoría de los animales como que este fuera mucho más inteligente claro que en estándares de esta franquicia que los animales muestran inteligencia no es raro pero realmente quiero pensar que hay algo más especial en twitch de lo que aparenta porque hasta créanme cuando les digo que él en ciertos momentos parece ser quien está a cargo como si él y Alura tuviesen la misma autoridad sobre el otro objetivamente hablando el plan de distraer a Alura con un portal falso hecho de basura y dormir a twitch con una canción de cuna es un plan increíblemente tonto que solamente salió bien por puro guión ya que para empezar es absurdo que Alura deje el talismán al cuidado de twitch cuando lo ha estado llevando consigo todo el tiempo y que aparte se creyera realmente en el portal que claramente se veía falso es de lo más ridículo supongo que Alura está en ese punto de locura y desesperación que cualquier cosa que pueda verse como una victoria la toma sin analizarlo en lo absoluto la canción de cuna que canta peep es un tono especial o sea la misma canción que ella y los demás mine fine cantaron para poder encontrar Sparky cuando misty intentó secuestrarlo lo que nos quiere decir que esta en si es la canción de cuna de Sparky algo irónico porque Sparky no se duerme con esta sino que se entusiasma pero lo que seguramente es lo más tonto es que los mine fight y violet realmente creyeran que por quitarle el talismán a Lura ya iban a ser libres cuando es obvio que no lo necesita ya que ella puede controlar a la gente es decir que ningún objeto inanimado por más valor que tenga le puede hacer frente ya que ella es capaz de imponer la voluntad por la fuerza pues hasta ella se llega a burlar de ese nivel de ingenuidad tras vencer a Lura violet le ofrece a los mine six ser sus gobernantes algo que ellos rechazan y le dicen que ella sería la mejor gobernante lo raro aquí es el hecho de que violet le ofrezca alguien más el puesto pues nos hace preguntarnos que fue del gobernante original porque alguien tuvo que estar a cargo antes de la llegada de Alura supongo que la respuesta a esto es un tanto obvia pero la verdad me es difícil creer que algo así pasó por la naturaleza de la serie y como el giro buscando la cual tuvo todo este tiempo y no se dio cuenta pues como dice Hitch toda su ira y ambición la nubló de su juicio lo que la hace quedar como una de las villanas más tontas de toda la franquicia y créanme que eso es decir mucho con esta última revelación es que tenemos las piezas para formar la super especulación precavida pues todo lo que hemos visto sobre cumbre luz de estrella nos podría indicar que este lugar alguna vez fue el imperio de cristal y lo que queda de él ahora son solo restos de su magia hecha estrellas y nieve es decir esa de ahí no es nieve sino algún residuo de la magia original del imperio de cristal de ahí que tenga propiedades curativas e inmunidad a tipos de las antiguas estructuras del imperio o incluso material más orgánico de ahí que éste reaccione a las emociones positivas y estén lo suficientemente cerca de la tierra para ser tomadas por magia y la gema del talismán sería lo que quedó del corazón de cristal de ahí que se ha visto como una reliquia asociada con el poder ya que de cierta forma el corazón también lo era no diría que esta teoría es lo bastante coherente pero al menos tiene una base lo suficientemente sólida como para tenerla en cuenta la próxima vez que volvamos a ver este lugar como una prueba más de esto vemos que al regresar a ecuestria los mine six vuelven a su apariencia original sin embargo comet aún conserva los elementos de cristal de su cuerpo algo bastante parecido a como los ponies normales dejaban de ser de cristal después de cierto tiempo lejos del imperio pero los ponies de cristal naturales seguían manteniendo su apariencia de cristal aún lejos del imperio algo que de hecho en este canal hemos comparado con un efecto de radiación donde alguien que se expone momentáneamente vuelve a la normalidad mientras que alguien que se expone 24-7 desarrolla mutaciones permanentes pero lo que sin duda fue la super revelación es que Alura no trabaja sola ya que aparentemente tiene un hermano que le habla telepáticamente supongo algo que realmente explica mucho mejor la motivación de Alura ya que nos quiere decir que no busca el cristal para que ella pueda salir sino para que pueda entrar a donde sea que esté su hermano lo que a estrella no está en otra dimensión sino que donde sea que esté el hermano de Alura es de difícil acceso lugar que hasta podría tratarse del tártaro pero habrá que esperar averiguarlo finalmente quizás esté señalando lo obvio pero dado que comet ahora vivirá con los Mind Six surge la duda de donde es que va a dormir ya que tengan en cuenta que Hitch y Sparky no esta puede generar momentos divertidos e incómodos pero si ahora quieren ver todas mis reacciones a estos episodios del capítulo 6 o todo lo que vendrá de My Little Pony en este 2024 les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer click y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch además de recordarles que se suscriban den like activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplay por lo que nos veremos muy pronto